Pon a prueba tus 5 sentidos con la rica y variada gastronomía de Linares en la decimosegunda Ruta de la Tapa, del 25 de noviembre al 11 de diciembre. Descárgate la app gratuita Ruta de la Tapa de Linares y conoce los establecimientos participantes. Además consigue importantes premios. Síguenos en redes sociales y participa con la mejor foto en el hashtag AlmohadillaRutaTapaLinares2016. Saborea Linares con la decimosegunda Ruta de la Tapa. Del 25 de noviembre al 11 de diciembre. Toma nota, si no vienes nunca sabrás lo que es bueno.